PIKACHU 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 ما 巴 pi PIKACHU dpOK avoided pokémon pik Flipch apote Luego continuamos, dejamos en el que sea anterior, y también en el inciso anterior, donde, eh, y como es la babosada mucha, donde capturé a Lue, que fue nuestro Nidoran, que para que todos dijeran de que, de que si la atrape yo, y que no use alguna babosada, entonces, lo fui a capturar en algún pequeño inciso, y también donde, donde, como es, ah, se me va la onda, se me va la olla, donde enfrentamos al líder de gimnasio con nuestro Boca, que fue la clave, pero absolutamente la clave de este gimnasio, y ahora tenemos que ir a la Cuebla, a la Cuebla, ah, desde cuando Culebla, Culebla, ah, tenemos que ir a la Cueva Dicklet, donde tenemos que ir a por la M05, M08, que es destello, porque mañana tenemos que ir a la, no, hoy vamos a entrar a la Cueva, yo creo que hoy vamos a dejar el episodio, porque tenemos que ir a la Cueva, porque tenemos que ir a Ciudad Lavanda, que es nuestro próximo destino, donde hay muchas personas, en especial con mi querido primo, de que no se pudo pasar este pequeño juego, porque no, no creo que les saliera al Fantasma de Marowat, y, vamos a intentar nosotros también, porque también he visto que es bastante difícil, y, ah, en serio, vamos a ver Dicklet, vamos Xavi, se supone que podría oír, porque, porque no puedo oír, porque, Dicklet salvó magnitud, magnitud 7, no me hace nada, ja, pinche, parece un chibulito, ah, remolino, si remolino, no, remolino, para que se vaya a su casa, uso gruñido, gruñido me la vale, vamos, vamos, usa remolino, y adiós, y seguimos, para arriba, subimos, para arriba, subimos, para arriba, subimos, para arriba, soy gilipollas, soy, un tontazo, eh, se trabó, no, no se trabó, no sé que se había trabado, lo que pasa es que, como lo digo, diciendo miles y millones y millones de episodios, siempre se me traba mi porquería de teléfono, porque es una desgracia, pero bueno, bueno, hago lo que puedo, hago lo que puedo, hago lo que puedo, ¿no? y aquí tengo a la pala mi pequeño primito, que se llama José Alejandro, que es un nichetío, ¿de cuántos años tenés vos? 11. 11 años tiene, saludos para todas las chicas de 11 años, aquí tengo un patojito, canchito, de ojos, jajaja, hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Ya tienes 10 tipos de Pokémon? ajajaja, sí, tengo 10 tipos de Pokémon, cero, la bendición, enhorabuena, aquí tienes, Bilo obtuvo la M005, que es destello, bien, y ¿qué más? ajajaja, repelé, dejado de subir, no me importa, acabar con este, con corte, acabar fue donde vine aquí, y justamente aquí, al lado izquierdo, quiero ver, no, pate, aquí no, aquí no, aquí no, eh, quiero ver, ah, estoy bien, reservado, acabar, de este lado, acabar, al lado izquierdo, fue donde tuve que subir, para buscar la ruta 3, que solo ahí hay Nidorans, acá cerca, les vamos con otras, con otro, con otro super repelente, y vamos a bajar la Cueva Diglett, ah, me quiere dar gripe, muchach, estoy pero, jodidísimo de la gripe, vamos a bajar, para abajo, bajamos para abajo, que no me salga nada, que no me salga nada, que no me salga nada, nada, que no me salga 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 nada, me sale, no me sale, ah, pero ¿por qué me tiene que salir esto, hombre? pero se supone que tengo el super repelente, no me tendría que salir absolutamente nada, pero como yo no sé por qué hago tan rápido, y se supone que, ¿qué carajos decía ahí? que le tengo que bajar el volumen, que si no me voy a chingar los oídos, eh, vamos remolino y a tu casa, vamos, seguimos bajando y llegamos, bien, entonces, ahorita vamos a ir para la parte, vamos a subir para arriba, vamos a agarrar aquella vía subterránea donde agarramos la vez pasada, y se acuerdan donde estaba el pueblo celeste, que había una como, una como, un como, una mucha, eh, ahí se me va la huella, había un tronco, eso es, había un tronco, allá en pueblo celeste, a mano y derecha, que no lo podíamos cortar porque no teníamos corte, pero ahora que ya tenemos corte, lo que lo conseguimos es aquí abajo y pasamos el gimnasio, ahora podemos ir allá a estudiar la banda, y tenemos que pasar, mmm, mañana vamos a intentar pasar la torre Pokémon de la torre fantasma, y ver todo esto, lo de la mamá de Marowak, que es una historia, había algo triste, que tal vez hago un video aparte de la historia de la mamá de Marowak, y vamos a bajar, chan, 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 si es que puedo bajar, vamos, no seas retrasado, baja, 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 vamos, ¡vamos! Pones a tu casa en vibraorbos, y salimos, bueno, cabal, aquí para arriba, vamos a ver, ¡ah! los mocos me están jodiendo, a la K, derecha, arriba, y derecha, cabal, aquí es donde digo que no podemos pasar porque no teníamos corte, pero ahorita que conseguimos corte, ya podemos pasar por acá, que es para ir a la ciudad de la banda, y yo creo, yo creo, no estoy más que seguro que fuera de cámara, lo eché con esta tipa, sí, 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 vale, entonces quiero ver que hay acá, qué cochinada es esta, qué, qué es esto, qué es esto, qué es esto, Vilenguerra M640, ¡Golpe aéreo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Golpe aéreo! ¡Me gusta! ¡Me fascina! Pero ahorita quiero ver el golpe aéreo, se lo puedo dar, ¡Bien, se lo voy a dar a golpe aéreo! ¡Abajo, abajo, eso, 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 eso! ¡Guzar! ¡Guzar! ¡Hola! ¿Estás ahí, juego? ¡Juego! Yo creo que se trabó, ¿no? ¡No, no, no, ahí está! Y lo vemos después, y tenemos que esquivar este... ¡Gordo! Casi bien, vamos para arriba, Y yo creo que ahorita nos queda cerca La cuebla No puedo ni hablar En serio parece que no pasa ni la primaria Vamos a encontrar a este tipo Yo creo que va a tener pokémons tipo bicho Tipo planta o algo así Odish o no sé si Caterpie Y Venanat y cosas así Lucha Caterpie en pokémons de enviados Sí, tipo bicho Xavi con Tornado los va a hacer pero reventado Ah la gripe me está jodiendo en serio Tornado La verdad es que el domingo El domingo no subí video por lo mismo porque me sentía bien agripado Y no podía ni hablar Bueno ahorita me está costando un montón hablar Porque me duele un montón Hablar y yo creo que hasta los mocos Se están escuchando en serio perdón por eso Incluso la garganta me duele bastante Ah pero Pero hago lo posible vale Hago lo posible Arañazo no ascuas Ascuas tendría que ser muy eficaz Uso ascuas Y perdón se escucha a mi tía hablar al fondo Porque están aquí en el comedor Y yo estoy aquí en la parte de ellos Y se escucha Yo creo que se escucha Porque habla más Eh, ajá No Vamos siguiendo con ascuas Pero nada porque me usó Cazabichos Uso ascuas Y tendría que me ir de un golpe Ah, ¿por qué no muere? Ya empezamos con el 1 PS Empezamos con el 1 Voy a estornudar No Rayos Perdón Perdón por eso Dije que estoy agripado Dije que estoy agripado Están advertidos Rayos Bueno Este gordo no me mira No me mira Pero si querés subir Subí Va Yo creo que aquí Para abajo Creo que aquí No, 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 no Ah Dios santo Vamos A luchar contra No sé qué carajos Ah, miado Un miado No No Creo que con tornado Unos 3 tornado Lo mato, digo yo Asumo que sí No, mitad de la vida O sí 3 tornado O sea, como había dicho Sobre unido Mi ataque bajó Creo que van a tener que ser 4 Es un tornado Crítico No Crítico Mordisco Me quito más A ver Sé que me voy a quitar más tornado Y Un PS otra vez Para bueno Cuando esté en la liga de Pokémon Van a empezar a quedar un PS También va a ser mi fin En serio Bueno No sé si Qué iba a decir yo Así de que no sé Si iba a implementar Un Un modo de juego A este juego Si me quedo sin Ni un solo Pokémon Voy a perder esto Y Hagamos un trato Pues Hagamos un trato Si yo Me debilitan a todos Mis Pokémon Pero absolutamente A todos Si me los debilitan A todos O sea que Me quede sin Ni un Pokémon En combate Me ponen un castigo Ustedes Y yo lo tengo que Lo tengo que hacer Pero en serio Me lo ponen Si pierdo Aunque Bueno sí Todo cabe en lo posible Si pierdo Me ponen un reto No sé Cualquier reto Que ustedes quieran Que yo haga Si me quieren ver Sufrir Lo que sea Ustedes Pónganmelo Y yo lo hago Pero vamos a ver A ver qué tal nos va Eh Quiero ver Adelante No Yo creo que solo Lo mismo sale aquí No sé si va a salir Alguna otra cosa acá Ya chicos Pero no estoy algo Distraído Y aquí Bueno Vamos a curar Y solo medio Vamos a entrar Tal vez Sí Solo creo que solo Vamos a entrar Lo vamos a dejar Adentro De la cueva Y tal vez No sé si quieren O si Otra vez fuera de cámara Voy a pasar Toda esta parte De la cueva Y vamos a estar De una vez En Pueblo Lavanda En el próximo episodio Y solo Yo creo que lo vamos A ir dejando Por acá Solo vamos a entrar A darle destello A Pikachu Porque yo creo Que no se lo he dado Y venimos Entremos a la cueva Si puedo entrar Sí, sí, sí Ah, mi voz Entonces usamos La mochilita La mochila Mochilita Acabar el tubo No, ya la pared estaba bruto Arriba Ahí Vamos a abrir Arriba Destello Aquí está Usar Vamos a la Pikachu Porque Que más me conviene Dársela Que le quitamos Creo que tiene gruñido Quiero ver Movimiento de olvidar Sí, gruñido Quitémosle gruñido No me interesa Gruñido La verdad No me interesa Juan olvidó La, 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 la Juan aprendió Destello Y ajá Ahora salimos Salimos Pokémon Bueno Juan Destello Y se hizo la luz Bueno, yo creo Sí, se hizo la luz Y bueno Vamos a dejar el episodio Por acá Espero que les sea encantado Un abrazo Un beso Y hasta Mañana Chau 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 Gracias por ver el video